Algunos suscriptores me dicen que subo imágenes de Sandy y yo Pero la verdad es que en realidad las fotos son del rayo McQueen y Sandy Mira la diferencia O sea, lo único que cambia son el tono de los ojos Y de que nuestro número es diferente El de McQueen es 95 y el mío es 14 Y que tengo un sticker de Sandy